Hola amigos y amigas del canal de Bona Bebé, 27 de enero del 2018. Otro hito creo que es, por lo menos para mí, es que el canal hoy, bueno ayer ya, llegó a los 28.000 suscriptores. 28.000 amigas y amigos. Yo siempre vuelvo a repetir, y soy como el mal político que siempre tiene el mismo discurso, y vuelvo a decir lo mismo. Me quedo sorprendido por llegar a tal número de personas que pierden un minuto o varios minutos de su vida en ver este canal. Y vuelvo a repetir que este año, si llegamos allá cerca del verano, se va a cumplir el décimo aniversario de lo que empezó por ser un pequeño experimento, una pequeña agenda audiovisual de lo que son mis vivencias, mayormente con la botánica. Después se fue trasmortando en otras cosas. Gracias de corazón a estos mil suscriptores nuevos, y mil amigos nuevos y amigas, amigas y amigos, y a todos los que lleváis desde el principio y os fuisteis incorporando a lo largo de la trayectoria de este canal. Y ya dar mi nota, porque yo, dar la nota, diríanos para muchos, que es la defensa que trato en estos últimos tiempos de llevar a favor de un mundo más digno, de un mundo más comprometido con el medio ambiente, y en el cual haya pervivencia en la vida y vida de calidad. Leía ayer mismo que, me parece que Ciudad del Cabo, si no me equivoco, va a ser la primera ciudad de este planeta habitada en la cual se va a acabar el agua. No van a tener agua. Y vuelvo a repetir, el problema del agua es un grave problema. Es un grave problema porque sin agua no hay vida. No vuelvo a repetir, la gente amasa dinero, amasa riqueza, y eso no va a servir para nada. Del dinero no se crea el agua, por mucho que creamos, por mucho que nos lo intenten decir. Y después, otra batalla que voy a abrir, porque seguro que voy a abrir y voy a chupar por todos lados, que es la caza. La caza sobre todo, en general, yo soy anticaza, yo no entiendo por qué el ser humano se entretiene matando animales indefensos por simple diversión. Leía, porque en el Facebook ponía un comentario de imaginaros si un animal pudiera tener una arma y se pudiera empezar a matar a seres humanos. Pues lo mismo, al revés. Yo no sé por qué matamos por placer. Ahora en Galicia se va a celebrar el campeonato de matanza, yo llamo matanza, eso no es caza ni en la edad del zorro. Este bello animal que vive en los montes gallegos, que a veces nos come las gallinas, nosotros le llamamos raposo, y que no se mete con nadie, que si caza es por supervivencia, por comer. Y no sé qué diversión hay en que varias personas con armas se pongan a matar a un animal tan bello y que al final conseguiremos, como hemos conseguido, con otras especies que desaparezcan del planeta Tierra. Se han extinguido, desde que el hombre está en la Tierra, un montón de especies, tanto de fauna como de botánicas, por la mano del hombre, que somos así, solo lo basamos en el dinero y en divertirnos a base de matar a un ser indefenso. No sé por qué. Voy a chupar por esto, pero me importa tres narices. No a la caza del zorro y a la caza de otros seres indefensos. Ya me dirá uno, dirá, bueno, es que eso deja mucho dinero, es que... Lo de siempre. Estamos acabando con todo, nos vamos a morir por el ansia del dinero. Que para muchos lo es todo, pero al final se van a ir para allá y el dinero va a quedar aquí. Bueno, nada más, no me lío más. Mil gracias de corazón, canal Bona Bebé, 27 de enero, 28.000 suscriptores, que ya es la releche. Muchas gracias de corazón. Y como digo yo siempre, intentar, pero sobre todo poner de vuestra parte, de ser muy, muy felices. Chao. 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 Chao.